Y desde razón, a la madre que no lo diga Respiro de tu aroma como respirar el aire Me cuesta demasiado olvidarte todo el día Me he vuelto unadito al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo tu sonrisa Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Esa voz tan exquisita cuando me dices ¿No se escuchó? Porque ese amor llegó para quedarse como se quedó un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo intentaba no consigo las palabras Para que te desvientas que sin ti ya no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido mi vida, mi mejor regalo Mi mejor regalo Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Porque tú eres Y serás Mi mejor regalo, mamacita Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Y esa voz tan exquisita cuando me dices Te amo Porque este amor llegó para quedarse como se quedó un recuerdo Un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo intentaba no consigo las palabras Para que te desvientas que sin ti ya no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido mi vida, mi mejor regalo Mi mejor regalo Arriba los enamorados Y como te quiero, mamacita Porque tú sabes Tú sabes que te amo, mi reina Echa el río Eso Para todos ustedes Y eso es lo que les apagé